Aire eterno Dime qué día es hoy Azul sin resplando Agua inmensa Quiero subir al sol Y amar sin condición Despierto en la mañana Queriendo oír tu voz Y veo en tus quebradas Mil años de dolor Mil años de dolor Y si estoy sola Vive en mi inspiración Y sentir el calor Y sentir el calor Aire eterno Dime qué día es hoy Azul sin resplandor Azul sin resplandor Azul sin resplandor Amor